buenos días buenos días mi gente miren aquí andamos vamos a preparar una agua para la calor ok miren aquí tengo sal tengo agua y ahorita le voy a poner más agua aquí miren qué bonita jarra me compré en la hongos preciosa mi jarra y tengo un pepino y unas fresas así que ahorita vamos a mirar cómo la voy a preparar ok esta agua es especialmente para que no te deshidratas como un suero esta agua súper deliciosa no te pasa nada siempre y cuando la prepares como yo te la estoy haciendo nada de azúcar ok todo ligerito y nos falta el limón voy a traer un limón así que ahorita le vamos a poner un poquitito de sal mira nada más una dejante el amido casi nada mira la puntita casi nada de sal a la jarra vamos a rebanar fuerza y rebanar pepino y el limón y ahorita regreso con tiempo para que veas qué tal la voy a preparar ok aquí vamos a pelar el pepino así uno así una no una así una no y ahorita lo vamos a rebanar también y aquí están dos fresas nada más y vamos a rebanar el pepino aquí vamos a rebanar el pepino y ahorita seguimos y les muestro y aquí estamos partiendo los limones también en rodajas esta agua es una agua diurética que te hidrata todo el día para tomarla tranquilo que no lleve azúcar que lleven a más frutas deliciosa le va a encantar ok mira aquí le vamos a poner ya los limones a la jarra le vamos a poner el pepino mira qué bonita combinación deliciosa y le vamos a poner las fresitas ok para que todo esté bien organizado le vamos a poner todavía me falta aquí el otro pedazo de pepino que le voy a poner para que permanezca todo el día con sabor a pepino deliciosa esta agua va a estar súper deliciosa para que la tomes todo el día sin azúcar ok bien buena así que aquí está todo y seguimos le vamos a poner más agua ok yo tenía aquí este galón de agua ya listo bien frío como pueden ver miren un galón de agua le vamos a llenar lo que le falta de agua fría porque la vamos a meter al refrigerador hasta el rato que ya se se conserva el rato la fruta para probarla vean qué delicia de agua miren qué bonita presentación se le ve y no tiene azúcar no tiene nada que les perjudique pura fruta que las va a llenar de emoción cuando se tomen esta agua tan deliciosa miren qué bonita se ve si miren si miren la diferencia que hermosa se ve esta agua no hombre está súper deliciosa hasta me dan ganas de probarla de una vez vamos a probarla para que la miren miren qué deliciosa agua si miren súper buenísima como no tienen una idea miren la combinación de empieza a sudar la garra del agua fría y si quieres ponerle más hielo le puedes poner más hielo si no pues así a ver vamos a tomarle una foto miren qué hermosa jarra se ve qué preciosa jarra con toda esta fruta al almidante hermosa miren y vamos a probar a ver la vamos a tener que dejar un poco para que fermente como les digo con toda la fruta y al ratito ya cual que comamos la vamos a probar también se las voy a mostrar cuando comamos pero miren ahorita está está bien rica es alexa alexa cuaier está deliciosa mi gente así que háganla disfrútenla porque esta agua ahorita para estas calores te cae súper bien así que nos vemos en el siguiente vídeo ahí te dejo este videíto agua diurética para ahorita estas calores que no bueno diurética porque pues yo así la nombrada porque es buena para la calor y no tiene azúcar no tiene nada está súper deliciosa así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima